Bueno, pues, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el segundo Meetup de Talento y tenemos la suerte de contar con nosotros con Damaso Vilches, que es doctor en farmacia del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Ha sido de la Universidad de Granada y ahora trabaja en el grupo Vitro. Vitro que tiene una plantilla de 260 personas y además tiene líneas de productos muy interesantes, una de biología molecular, centrada en plataforma de diagnóstico autorizada de cribado para COVID. Los PCR le aportaron unos ingresos de 14 millones en 2021, o sea, que pensar que es una empresa súper potente y que se ha validado también para el virus de papuloma humano y otra enfermedad infecciosa. Y lo que complementa también con una plataforma de genotipado y otra de anatomía patológica, donde se encuentra su negocio tradicional de reactiva a la que habrá agregado un software de gestión de laboratorios que es ANAPA. Entonces, bueno, encantado, Damaso, que nos cuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí, bueno, vamos a tener perfiles variados, ¿no? Desde toda la gama de posibilidades, desde FP hasta graduado, hasta máster, hasta doctor. Entonces, bueno, si quieres, coge tú la presentación, si te parece, Damaso y la comparte y muchísimas gracias. Vamos a ver. Gracias por tu palabra, muy amable. Se supone que hemos cambiado, pero como tenemos la misma primera diapositiva, vamos a ver si es verdad. Tiene toda pinta que sí, ¿eh? Creo que sí. Si quieres, pasa. Ahora. ¿Ha pasado? Sí, sí, sí. Fenomenal. Es que normalmente Zoom no es la herramienta que usamos mucho y digo, a ver si lo estoy haciendo bien. Muy bien. Lo he dicho, muy amable por tus palabras. Voy a dar una pequeña visión de conjunto de lo que es Vitro para aquellos que no lo conozcáis. ¿De acuerdo? Así que, bueno, empezaré comentando que es una empresa española y se encarga, pues, por su labor fundamental, el desarrollar, fabricar y vender, comercializar, determinados productos reactivos, kits para el diagnóstico in vitro, los dispositivos para llevar a cabo los experimentos y el software para el análisis de todos los resultados que se van obteniendo. Todo esto es centrado en dos ámbitos, que son la patología y la microbiología. Esto es de forma general. Si nos centramos un poquito más, podemos ver como tres partes. ¿De acuerdo? Tres partes, que sería el diagnóstico molecular, que se dedica al desarrollo de los kits, los reactivos y todo esto que acabo de comentar. Después, la anatomía patológica para la detección de enfermedades y hacer análisis de muestras biológicas. Y, por último, un laboratorio de referencia, que es concretamente el que recoge todo lo que produce el diagnóstico molecular y la anatomía patológica, respecto a anticuerpos y sondas fluorescentes y todo esto, para hacer la valoración de las muestras clínicas que llegan al laboratorio. ¿Vale? Eso es de forma muy genérica. Ahora hablaremos un poquito más en detalle. No nos vamos a extender demasiado tampoco. ¿Qué es lo que puede ofrecer Vitro a alguien que quiera seguir su formación o algún tipo de trabajo del fin de máster o que corresponda a su nivel de educación, de grado de educación? Pues, lo que puede ofrecer es participar en el desarrollo de uno de estos proyectos, desde el nivel del diseño a la elaboración, a la documentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede ofrecer. ¿Qué es lo que se solicita a esas personas que quisieran aspirar a esta posición? Pues, tiene que tener conocimientos fundamentalmente en tres áreas, que son biología molecular, microbiología y biotecnología. Por supuesto, tener interés por el sector del diagnóstico in vitro y lo que se supone a todo el mundo, que es estar motivado por la cuestión. Y algo que es relevante, que quizá no tenga tanto que ver en otros ambientes, pero sí en la empresa, que es tener capacidad para el desarrollo de informes y la documentación. Pensar que desde que se diseña uno de los productos hasta que acaba saliendo al mercado un tiempo después, todo eso tiene que estar perfectamente trazado y hay que estar perfectamente documentado. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto de una visión general, os voy a poner un poquito en contexto cómo ha sido la historia, breve pero interesante creo, de la empresa. Mirad, ahora es el grupo Vitro, pero comenzó, comenzó, nació siendo en Sevilla, como únicamente la distribución de productos de terceros. ¿De acuerdo? Eso fue en el año 89. No fue hasta el año 96 que se decidió el desarrollo de productos propios. Y hasta el año 2018 no se vinculó Master Diagnóstica junto a Vitro y eso fue lo que dio un poco de empuje y empezó a crecer más la empresa. ¿De acuerdo? De hecho, ya empezó a haber una visión tanto nacional como internacional. Actualmente, como ha dicho Lourdes, pues somos más de 260 empleados en general y más de 50 estamos aquí en Granada. Sus productos están presentes en más de 30 países a nivel internacional. ¿Por qué digo lo de más de 50 aquí en Granada? Porque la empresa tiene cuatro sedes. ¿De acuerdo? Muy brevemente, os comentaré, tenemos la sede de Sevilla, en la que hay un almacén, donde se encuentran los productos que se distribuyen de terceros, pero también es donde se elaboran las plataformas de hardware, donde se pueden llevar a cabo los experimentos con los kits que se desarrollan. ¿De acuerdo? Después tenemos la sede de aquí en Granada, que sabéis que se encuentra en el campus de la salud, aquí cerca del PTS, y tiene fundamentalmente varias secciones. Está la de investigación y desarrollo, donde yo me muevo, la de producción, que es la que fabrica los kits que se diseñan, la del control de calidad, como su propio nombre indica, pues es la que realiza los controles para determinar que todos los productos que se fabrican tienen la calidad que corresponde, y el laboratorio de referencia, que como os he dicho anteriormente, es donde se estudian, se validan, se diagnostican las muestras clínicas que llegan hasta aquí. Procedentes de hospitales, de laboratorios clínicos, como incluso de particulares. Aparte de estas dos sedes, aquí en Andalucía hay unas oficinas en Madrid, y también en un lugar de almacén, en el que está la dirección, se realiza el entrenamiento del nuevo personal, sobre todo de venta y este tipo de cosas. Y una última serie, que es más reciente, que está en Lisboa, más con tintes a nivel de distribución de los productos de la empresa. Solamente para que tengáis una idea un poco por encima de cómo ha ido evolucionando. Voy a poner las fechas, cómo ha ido creciendo esta empresa a lo largo del tiempo. Muy bien. No me voy a extender demasiado, así que esa me la voy a saltar. Sabéis que me gusta concretar. No sé si aquí habrá algunos alumnos del Master Bio Enterprise, saben que me gusta ir más al grano, para que nos quedemos con las ideas claras. Entonces, con todo esto que os he comentado, ¿qué es lo que se pretende ofrecer? Pues lo que se pretende ofrecer es soluciones integradas, integrales de diagnóstico. Es decir, en la que se parte de la elaboración de los reactivos, el diseño de los reactivos, de los kits, las plataformas de hardware en las que se van a llevar a cabo los experimentos, los dispositivos al fin y al cabo, y a su vez, finalmente, el software que permita analizar los resultados obtenidos, así como los datos de los pacientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que vendría representado en la parte de abajo de la diapositiva, en las imágenes. No estoy centrándome en los cuadros de arriba, sino lo que diría la parte de aquí abajo, no sé si veis el ratón. El desarrollo de los kits, de los reactivos, las plataformas que permiten llevar a cabo los experimentos, tanto de forma manual como automatizada, y el software para la interpretación de los resultados y el control de los datos de los pacientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo final, digamos, de la empresa, dar una solución integral desde el principio del diseño hasta la análisis de los resultados. ¿Cómo se hace? Pues, dividiendo una serie de líneas de producto. Hay una línea que realmente es real, pero es virtual, porque aquí estamos todos juntos, pero podemos hablar de dos líneas de producto, las que tienen que ver con el diagnóstico molecular y las que tienen que ver con la anatomía patológica. En relación al diagnóstico molecular, nos basamos en dos tecnologías fundamentalmente. La del DNA Flow, que utiliza estos chips que veis aquí en la imagen ahí arriba a la derecha, estos chips en los que se lleva a cabo una hibridación reversa. Por decirlo un poquito más en detalle, lo que se trata es de realizar un PCR en el que se utiliza, se trata de amplificar la diana de interés. ¿Cuál suele ser esa diana de interés, entre otros? Pues la presencia de un microorganismo, por ejemplo, ¿no? Vamos a centrarnos en ese ejemplo. Si el paciente tiene ese microorganismo, se producirá la amplificación, ya sabéis perfectamente, supongo muchos de vosotros cómo funciona un PCR, y si hay amplificación del producto, la cuestión es ver posteriormente si se hibrida sobre una sonda específica que aparece en esta membrana, ¿de acuerdo? Estos son los chips. Aquí a la izquierda tenéis un ejemplo de un negativo en el que solo aparecen los puntos referentes al control de hibridación, de que la reacción ha funcionado bien, y aquí a la derecha sería un paciente que presenta múltiples positivos para cuáles sean los casos, ¿de acuerdo? Entonces, se pone en contacto el producto de PCR con estas sondas marcadas y al revelar, da el punteado. Esa es la tecnología muy brevemente, lógicamente, por cuestiones de tiempo, del DNA Flow. La otra técnica, ampliamente conocida por todos vosotros, aunque solo sea por esta pandemia que hemos pasado, que es el PCR a tiempo real, ¿de acuerdo? Aquí se lleva a cabo la extracción de los nucleótidos con sistemas automatizados como PENTRONS, son robots muy versátiles que permiten añadir y quitar módulos en función de las necesidades y una vez extraídos los nucleótidos, pues se llevan a cabo las reacciones a tiempo real y con el uso de sondas apropiadas detectar las dianas de interés. Por ejemplo, COVID, HPV, el virus del papiloma humano, como ha dicho Lules antes, también, son dianas clásicas de nuestros reactivos, ¿de acuerdo? Después pondremos algún ejemplo más. Y la otra rama, digamos, la otra línea, la anatomía patológica, se trata en el desarrollo y en la distribución de anticuerpos para técnicas inmunohistoquímicas y sondas fluorescentes para técnicas de CIS y FISH, ¿de acuerdo? Por concretar un poco y ya para acabar, se dan una idea de cómo evoluciona nuestra empresa, cómo son sus sedes y los tipos de productos que ofrece, os vamos a poner un nombre a esto que acabo de comentaros. Fijaos, MDX por la vía del diagnóstico molecular, como digo, una solución integral, desarrollo de reactivos, pues lo que tiene que ver con la técnica del DNAflow que se acabo de comentar y el PCR y a su vez con la extracción de nucleótidos. Ejemplo, por el virus del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual, respiratorias, COVID, diversas, ¿de acuerdo? En cada uno de los casos se ve si más apropiado el uso de chips de la técnica del DNAflow, o el tiempo real, la PCR de tiempo real. Se puede llevar de forma manual, pero también se ofrecen dispositivos, el hardware, para realizarlo de forma automática. Por ejemplo, estos son los Ibris Pod, que permiten hacer la hibridación de esos chips pequeñitos de membrana de forma automática. También se puede hacer de forma manual, pero tenemos la forma de hacerlo automatizado. Y los datos que se obtienen se pueden analizar con el Ibrisoft. ¿De acuerdo? Así que cubriríamos todo este rango de productos desde la producción del kit hasta el análisis de los resultados. De modo análogo, en el apartado de anatomía patológica, se dispone de un gran número de anticuerpos y las sondas para CIS-FISH que van a dar diagnósticos para determinadas enfermedades como pueden tener que ver con el cáncer. Y se puede hacer de forma automatizada en dispositivos como el MD-Stayner. ¿De acuerdo? Los resultados obtenidos se pueden gestionar a través del software ANAPAD. Y todo esto, tanto de diagnóstico molecular como de anatomía patológica, se recoge por el laboratorio de referencia para el análisis de las muestras clínicas que vienen desde terceros. Los hospitales, como os he comentado, laboratorios clínicos o incluso particulares. Con todo esto, aunque sea brevemente, espero haberos dado una visión de conjunto de qué es vitro y de las cosas que hacemos aquí. Espero que haya sido de vuestro interés. Así que muchas gracias por vuestra atención. Fenomenal, Damaso. Muchísimas gracias. Más o menos yo, ya por curiosidad, ¿cuánta gente está ahí en Sevilla? Más o menos. Pues eso se me escapa porque crece un montón la cosa que había. Sí. Ahí hay mucha gente porque además no lo he comentado por el detalle, ahí es donde se desarrollan los dispositivos. No se fabrican y se ensayan. Así que informáticos y desarrolladores de hardware hay un montón. Lo que más metido aquí en el asunto de investigación me manejo más con la gente de Granada. Pero ya te digo, si hay 200 y pico y aquí estamos 60, yo cálculo que sobre el centenar seguro que hay. Qué bien, qué bien. Fenomenal, ¿no? Es que es súper potente la empresa y para la región de Andalucía es fenomenal. Además, un buen ejemplo, porque tenemos muchas empresas además también en Sevilla que también están explorando posibilidades para venirse para acá. Una pregunta, Damaso, ¿cuántas personas admitís para hacer trabajos fin de máster? Eso la verdad que lo gestiona más directamente Asunción, ya lo sabes. No sabré decirte un número. Si quieres lo hablamos con ella directamente para no equivocarnos. Sí, pero bueno, al menos uno, ¿no? Tenemos que hablar con ella, ¿vale? Porque estamos, ya te digo, estamos también, eso es una cosa que no he comentado, pero ha entrado una nueva normativa por ser cero de la documentación y todo esto y los informes que hay que elaborar en la que se va a requerir por parte de la empresa un gran proceso de adaptación. Entonces, por eso no sé en este momento cuál es el número de alumnos que podrían incorporarse. Es que ya te digo que es un momento muy particular. Ha entrado una nueva regulación de los productos de diagnóstico in vitro que le da una vuelta al asunto. Bueno, esperemos que sea buen positivo. En todo caso, muchas gracias, Damaso. Un placer oírte y conocer de las muchas cosas que hace esta empresa. Gracias. Para lo que queráis, aquí está. Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos la suerte también, bueno, Damaso, muchísimas gracias porque es súper interesante. Ahora tenemos la suerte también de contar con Marta Cuadros, que es licenciada de farmacia por la Universidad de Granada. Ella realizó su tesis doctoral en el CENI, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, obteniendo su premio doctorado de Universidad Complutense de Madrid. Y además se reincorporó a la Universidad de Granada el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial con un contrato Juan de la Cierva, nada menos. Entonces, además, en 2012 se incorporó al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, tres, e Inmunología a la Facultad de Medicina, donde continúa. Es miembro del Grupo de Genio de Regulación de Presión Génica y Cáncer, dirigido por Pedro Medina, IP del Grupo del Instituto Biosanitario de Genética del Cáncer, Biomarcadores y Terapias Experimentales. Su actividad investigadora es meritoria, tanto por su extensión como por su... Qué largo, qué largo, Lourdes. No, pero es verdad, Marta, es que es espectacular y además tiene muchísimas publicaciones en JRC, en Scopus, tiene un índice H muy interesante y ya está. Marta, no te cuento más. Ya está, ya está, ya está. Escrito parece una cosa, pero luego leído queda como fatal y Marta no hay que en familia que nos conocemos todos queda eso así. Pues ya está. Voy a intentar, Lourdes, me dices que comparto la pantalla, voy a intentar si yo lo hago bien. Vale, si no te la comparto yo, sin problema, ¿eh? Como tú decías, Marta. Yo soy más fuerte, yo siempre hago Google Meet Pues mira, si no te, el cuadradito verde, te la comparto yo, pues no te preocupes, te la comparto yo. O un rapidito que puede compartir, a ver, yo le pincho, bueno, tú pincha, bueno, pues ya está, bueno, pincha tú, ¿vale? Pues ya está. Muchas gracias, que sea más rápida. Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Pues al revés, yo soy la que tengo que estar agradecida, ¿no? De estar aquí con compañeros, ¿no? Pues con Damaso, Antonio y Lourdes y muchos de vosotros que quizás os conozcan, ¿no? Pero ahora mismo no nos ponemos caras por esto de estar online, ¿no? Pero, bueno, pues vengo a contar un poco lo que hacemos en genio y también abriros la mente a futuras salidas profesionales, ¿no? Como bien dice Lourdes, pues yo estoy en un grupo en genio, aunque somos profesores de la Universidad de Renata, la mayoría de los investigadores de genio, y el tema genérico del grupo de investigación en genio es regulación de la explosión génica en cáncer. Como sabéis, pues en cáncer hay muchos genes que están desregulados y es interesante el conocer su papel en esta enfermedad, así como el poder usarlos en la industria, en la clínica, para generar nuevos biomarcadores que permitan que se mejore el tratamiento, el pronóstico, ¿no? Incluso el diagnóstico del cáncer. Entonces, en cualquier grupo de investigación, lo que pretende es incorporar personal, pues de valía a su grupo, ¿vale? Y ahí podemos estar por diferentes accesos, no todos tenemos que ser graduados ni doctorados, sino que también hay un perfil de técnico de laboratorio muy interesante que está así un poco olvidado, ¿no? Porque muchas veces hacemos los graduados las labores de técnico, pero es súper importante. Y los estudiantes de formación, también los estudiantes de formación, pues enriquecen, ¿no? Un grupo de investigación, incluso el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster puede ser el trampolín para acceder o a una ansiada beca para realizar el doctorado, ¿no? Pues en un grupo de investigación. Nosotros, y ordenamos la siguiente, nosotros estamos ingenios, que no sé si había estado alguna vez ingenio, ¿no? Por eso estamos en la planta tercera, como veis, hay varias fotografías, ¿por qué? Porque los grupos de investigación es algo que está vivo, salvo, como yo digo, los que somos más viejecillos, ¿no? Como puede ser Pedro, pues Juan Carlos, está aquí Maribel y yo, que somos ya profesores de la Universidad de Granada, los becarios predoctorales, los trabajos fin de máster, fin de grado, van cambiando continuamente en nuestro laboratorio, pero así funcionan todos, la verdad, y nos vamos enriqueciendo unos de otros. Aquí tenéis nuestro email, por si queréis poner en contacto con nosotros, pero la verdad que es muy sencillo de localizar, porque tenemos una página en la Universidad de Granada, que es cancer.ugr.es, esa es la página de nuestro grupo, ¿no? Entonces ahí podéis ver quiénes somos y qué es lo que hacemos. A ver la siguiente. Ah, bueno, es que hay puesto, vale, interesante también. Muchas veces en otras presentaciones me preguntáis, voy a ser muy práctica, muy sincera, ¿cómo podéis acceder luego, después de vuestra organización del trabajo fin de máster, pues cómo podéis acceder al laboratorio? Pues la verdad que genio, por suerte o por desgracia, pues funciona muy de acuerdo a la ley. Aquí no puede haber nadie que no tenga un contrato o en vuestro caso, si sois estudiante de doctorado o de grado, un seguro escolar que lo avale. ¿No? En vuestra realización de vuestro trabajo. Entonces, nosotros, por desgracia, en España la investigación no da mucho dinero y si lo dan es para material fungible o inventariable. Por lo que la contratación de personas y sobre todo información, pues es muy difícil. Entonces, como os puedo ver aquí en este cuadrito gris, pues la mayoría de las becarios que forman parte de nuestro grupo son becarios FPU, ¿no? Es decir, han conseguido una beca de formación del profesorado universitario del ministerio. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Pues cada vez se pone más difícil porque antiguamente contaba tener un buen expediente académico pero también contaba el grupo receptor y los miembros del equipo que nos avalaban. Pero ahora solo cuenta la nota del expediente de vosotros. Entonces, pues la verdad que las notas es un pequeño hándicast que siempre ha contado, ¿no? y sigue contando. Pero tampoco os quiero desmoralizar porque como veis pues la mayoría son becarios FPU, 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 plan propio. Pero también hay una persona contratada con cargo a proyectos, ¿vale? Ahora está Juan San Juan pero antes estuvo Carlos Baliña. Pues es gente que ha demostrado una valía pues muy importante en nuestro grupo y nuestro grupo ha hecho un esfuerzo para contratarlo con cargo a algún proyecto que hemos tenido así que no os quiero desanimar las notas son súper importantes pero también el que la sigue la consigue, ¿no? En este caso por ejemplo hasta este chico llegó a hacer dos másteres, ¿no? Hasta que pudo entrar con nosotros. Entonces, pues siempre está esa opción, ¿no? Pero que sepáis que la nota pues es el primer inconveniente para entrar en un grupo de investigación. A ver la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Genio? Nosotros en Genio parece que así. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación? Pues nosotros somos un grupo como he dicho que somos profesores de universidad pero tenemos el laboratorio en Genio y colaboramos con diferentes hospitales, ¿no? Porque tenemos muchos proyectos con muestras hospitalarias. En nuestro laboratorio tenemos dos grandes bloques, nosotros trabajamos mucho con biología molecular pero también trabajamos con cultivos incluso diría que otro gran bloque cada vez más trabajamos con ratones. También por eso invito a que os saquéis el título de manejo de animales que os puede ser muy útil ya que cualquier experimento que se realiza en el laboratorio con nuestras células para validarse requiere cada día más que se validen estos experimentos con laboratorios con ratones. Entonces os invito también que si estáis dudando si realizas algún curso de manejo de animales pues es muy interesante. ¿Qué hacemos? Pues hacemos la verdad no es por vendernos así muy bien pero somos un grupo muy competitivo tenemos aparataje en común que está disponible en Genio pero también tenemos aparataje propio de nuestro grupo pues de técnicas de biología molecular pues hacemos de todo lo que se ocurra no sé o abstracciones de todas las biomoléculas PCR QPCR PCR cuantitativa Western Block con células pues ¿qué hacemos? Transfecciones transducciones citometrías un montón de cosas y con ratones pues hacemos bastantes cosas bastantes cosas generamos modelos propios introducimos células de interés en ratones estamos ahora generando PDX ¿no? Pues somos un grupo que cada vez más pues somos más multidisciplinares y somos capaces de realizar más cosas también importante y yo creo que lo comenté en el máster el perfil bioinformático también en nuestro laboratorio pues tenemos tres bioinformáticos un becario que acaba de realizar su tesis doctoral que está en una beca puente otro que lo vale en breve y Marisol Benítez pues que es una FPU lo tenemos tres bioinformáticos todos trabajamos en el complejo Smith que seguro que os habrán contado ya en el máster ¿no? pues son complejos que facilitan la apertura de la cromatina por tanto cualquier problema en estos genes ya sean mutaciones amplificaciones de lecciones descontrola la regulación de la expresión génica hay gente que estudia más el papel en vivo en un ratón y yo por ejemplo pues estudio muchos de estos genes que forman el complejo en diferentes muestras biológicas y diferentes enfermedades para ver si nos pueden servir como biomarcadores ¿no? aquí es lo que decimos que sabemos hacer pues nos aprendemos muy bien sabemos hacer muchas cosas pero porque somos un grupo muy amplio ¿vale? yo yo le doy a todas las cosas ¿no? yo por ejemplo pues soy de bioinformática ser de cultivos celulares y soy de biología molecular pero si por algo me decantara pues yo sé más de biología molecular pero como sabéis la ciencia la ciencia que está siempre puesta en todo y hay que ir readaptando y reubicándose ¿no? pero trabajamos en todos estos niveles y no sé si más cosillas sí bueno aparataje que sonará pues te he puesto aquí las fotos pero la verdad que en genio no es importante tanto tener aparataje porque son un centro entonces se puede como alquilar los diferentes dispositivos entonces se pueden hacer un montón de técnicas ¿no? en genio ¿y qué más cosillas? así que estoy preparado a eso también eso me gusta decirlo también también cuando uno va a trabajar yo creo que una de las suertes que yo tengo que yo todos los días voy feliz a trabajar en mi puesto de trabajo ¿no? muy contenta animada ¿no? cada día es diferente es una suerte que tenemos los investigadores los profesores de universidad estamos en contacto con gente joven un día estoy aquí dando una charla corrigiendo un examen haciendo una QPCR entonces tenemos una suerte grandísima pero también que ofrecemos que nuestro grupo pues en realidad pues somos un grupo bajo ¿no? y eso creo que es importante que hay buen ambiente de trabajo somos muy distintos pues hay de todos los tipos chicas, chicas, chiques simpáticos no tan simpáticos hay de todo entonces somos un grupo pues que realmente formamos una familia porque pasamos mucho tiempo juntos entonces aquí pues se puede crecer mucho personal y profesionalmente aparte de aprender pues muchas técnicas y aquí alumnos que hicieron por ejemplo el TGM con nosotros pues no todos se han acabado en nuestro grupo porque eso es imposible ¿no? eso es imposible de que todos los estudiantes los podamos absorber nosotros pero por ejemplo María Dolores Becerra Leles pues esta chica tiene también claro que quería irse fuera y está haciendo su tesis doctora en Gales por ejemplo Alberto también está con contrato puente María Carmen Ortuño esta chica se fue a Madrid hizo la tesis en el CND ya la he leído hace poco Ana nosotros decíamos que era en Lovena pues esta chica estuvo en Málaga con una maricurilla ha vuelto a su país en Lovenia Carmen Quechuga pues decidió que quería ser cantante pues no pasa nada en la vida todo el mundo tiene por qué ser científico purificación Fernández era majísima también pero ella optó por poner una oficina de farmacia Juanma Juan Manuel pues se fue también a hacer la tesis al País Bajo y ahora regresaba de postdoctoral del departamento de fisiología como veis sigo teniendo relación con ellos porque ya os digo que he pasado mucho tiempo juntos pues aquí más cosas os pongo pues este Álvaro el bioinformático que acaba de leer la tesis doctoral con nosotros yo he sido subututora a FPU le ha ido muy bien un perfil bioinformático ha tenido muchos muchos galardones pero bueno todos le ha ido bien en realidad os pongo este ejemplo porque es muy llamativo Álvaro pero la verdad que todos han colocado bien Carlos Baliñas que no tenía becar FPU está en París Paola Peinado que si era becaria de la Caixa esta se acaba de ir al Reino Unido Alberto acaba de terminar no sabemos bien dónde se va a ir pero tuvo su FPU también con nosotros y entonces pues ya está no sé qué lo que queréis preguntarme así pues he contado más o menos cómo funciona un grupo y las posibilidades que hay esto sucede en todos los grupos de investigación ¿vale? el que entre y salga personas y diferentes contrataciones y la verdad que todos los grupos por lo menos aquí en Genio pues son muy multidisciplinares saben hacer de todo porque al trabajar como en un todo en un mismo sitio pues aprendemos todos unos de otros tomamos café juntos hablamos los decales se relacionan entonces pues la verdad que somos un grupo creo yo que muy interesante personal y profesionalmente pues fenomenal muchísimas gracias no sé si te oyes sí sí yo te oigo muy bien yo te oigo no tenía yo duda te oiré o no te oiré pero sí ha ido todo bien pues fenomenal oye pues muchísimas gracias porque no sé si quiere hacer alguien alguna pregunta ¿no? ¿es que tenía alguna pregunta? sí sí la pregunta es la de siempre Marta ¿cuántas personas aceptáis para hacer el trabajo todo tiene que hablarse con con eso ya depende ¿no? vamos tenemos que hablarlo todo con feo y todo eso porque más o menos ¿por dónde van los tiros? si es una sola o pueden ser muchas yo se lo dije a los alumnos Antonio es que yo sé que pasa este año por los nuevos plazos esto vamos muy tarde así que estamos ya en febrero entonces otros másteres los que damos clases pues no han ido metiendo estudiantes de TCM y los laboratorios pues tienen una capacidad determinada pero es que ya tenemos becarios de TCM se lo dije yo a los alumnos porque es que no lo hemos elegido todavía me parece así un poco que el año que viene debería haber pero lo digo en general para todos los máster por ejemplo en el máster de TCM todavía no sé si voy a tener un estudiante y yo le digo a veces a Juan Antonio Machal que he dicho que qué más realidad aquí ya sabes que la política en el caso del máster de B-Enterprise es que se incorporen cuando hayan terminado sus clases y eso es a partir de mayo no obstante de todas formas esto un poco lo estamos haciendo Antonio perdona esto lo estamos haciendo a nivel genérico no solo para todos los másters pero si es un debate abierto pero por ejemplo Antonio pues yo os dije que se van incorporando en mayo pero por ejemplo yo que soy súper clara nosotros nos vamos de vacaciones en agosto entonces ¿cómo quieren hacer el PCM? ¿no lo termino de entender? esos tiempos deberían de consensuarse un poco los que quieran entrar en un laboratorio de investigación porque aquí en agosto es como que cortamos porque venga no tenemos ni ratón ni célula nos vamos porque el laboratorio no se queda vacío pero nosotros cortamos en agosto entonces eso debería de replantearse un poco vale bueno pues vamos a seguir que ya tenemos tenemos también a Ángel Cebolla muchísimas gracias Ángel bueno Marta perdona deja que no te he despedido no pasa nada estamos aquí en familia así que perfecto muchas gracias pues nada que espectacular y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y ahora no sé si hay alguna pregunta aquí que me dice ha sido un placer vale es fenomenal estar con vosotros estupendo ahora vamos a presentar a Ángel Cebolla Ángel que tiene una trayectoria espectacular tiene ya una empresa Biomedal que ha sido partícipe y ha tenido también muchos alumnos de máster de Bioenterprise y de otros y ha acogido varios alumnos y contratado a gente muy interesante y además ahora va a presentar ha tenido una experiencia muy positiva ha salido de esa empresa o ha medio vendido porque ha quedado también se ha querido quedar también con parte de la empresa y ahora ha lanzado otra muy prometedora con muchísimo potencial para el CMDC y os la va a contar y Ángel muchísimas gracias él ha participado también en ACESGEL haciendo un trabajo espectacular con su equipo y también una empresa que está ayudando a cambiar el destino de la enfermedad neurodegenerativa y que es un placer que esté con nosotros gracias Ángel gracias Lourdes por tu presentación gracias Antonio por seguir contando en contacto con nosotros les voy a decir que todavía no he vendido Biomedal simplemente estoy compartiendo digamos recursos se supone que con la edad uno aprende a hacer más eficientes las cosas o por lo menos tiene más contacto para que te ayuden y más ojo para que te ayude gente competente y que puedas liberarte de algunas funciones pues bueno yo os quiero no sé si estáis viendo mi diapo o es la de la presentación que te envié Lourdes es la que te envié bueno es la misma prácticamente la que voy a presentar o sea que podemos utilizar esa bueno un par de los recursos nosotros nosotros en Biomedal pues llegamos a tener una venta bastante importante de un producto que habíamos desarrollado pues prácticamente nosotros con colaboración con laboratorios de la universidad y de CSIC y bueno se convirtió en número uno en pruebas rápidas para detectar gluten en líneas de producción de industria y con ese dinero bueno pues quería meterme en retos todavía más más repetir repetir algo que fuera todavía más gordo y me he metido en en una empresa que un amigo investigador que ha encontrado una una molécula una spin-off que un amigo investigador que bueno tiene una molécula que ha visto que que extiende la vida en ratones una molécula de envejecimiento esto me ha abierto a aprender algún tema nuevo que es la que no pensaba en la vida haberme metido en él que es neurología y neurociencia y y ahí estoy en el en este tema y intentando que esta molécula pues vea la luz y sea la primera molécula que tenga actividad frente al Alzheimer o Parkinson de las que hay ahora mismo conocida desde hace 20 años no se ha salido todavía una molécula en en por la EMA por la por la agencia europea de medicamentos y y esto bueno pues tiene buena pinta porque baja los bueno aquí os voy a os voy a dar una una introducción de lo que la empresa aunque bueno primero voy a hablar de las digamos la gente que nos podía ayudar a a llevar a esta molécula digamos aprendiera haciendo pues ayudando a esta molécula a salir al mercado pues cosas que digamos que actividades que puede aprender y que realmente son muy demandadas porque realmente un cuello de botella el cuello de botella mayor que hay aquí en Andalucía para sacar sacar empresas adelante son emprendedores o gente que conozca el camino de sacar un producto al mercado entonces ahí quizás sea el mayor cuello de botella luego está otro está la inversión y todas esas cosas pero la inversión en realidad es global o sea tú puedes sacar dinero de Estados Unidos para invertir en tu molécula puedes sacarlo de Reino Unido o de donde sea porque todo el mundo que está interesado en este tipo de soluciones o digamos a la vez conseguir que un producto que soluciona un gran problema esté en el mercado pues va a ganar por un lado la satisfacción de que has encontrado una solución para un problema gordo en el ser humano y otro por otro lado después tener también dinero como por ejemplo los de los de BioNTech con la vacuna de Pfizer que están ahora entre las 10 empresas más apaloradas de bueno de Estados de Europa perdón de Alemania y a la vez han hecho que podamos recuperar la normalidad sin muchas muertes por el coronavirus pues este tipo de cosas pueden ocurrir y ocurren muchas veces en otros países aquí no ha ocurrido pero bueno yo creo que tengo la esperanza de que esto podamos nosotros desde esta empresa de Mastix podamos hacer este tipo de aportación ahí no tenemos tanto trabajo en que digamos que ofrecer en el laboratorio porque básicamente casi todos los trabajos que tenemos que hacer son de búsqueda de informaciones biográficas para reforzar el mecanismo de acción que hemos encontrado el diseño y presentación de resultados de investigación a agencias o a digamos el trabajo que hacen falta para pasar la agencia regulatoria puede haber algo de experimentación animal que puede ayudar a alguno de los grupos de los investigadores que estamos que tienen que tienen que tenemos en digamos colaborando que son los que crearon esta esta spin off pero si digo yo creo que es mucho más interesante el trabajo de 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 oficina realmente porque eso es lo que más se desconoce aquí donde más valor va a tener para formación donde más cuello de botella hay o sea realmente ahora mismo por ejemplo en una de las demandas mayores que hay de empleo es personas que saben participar en estudios clínicos eso hay un cuello de botella importante y hay casi trabajo seguro de hecho hay una burbuja ahora de máster en estudios clínicos porque realmente se colocan todos entonces bueno pues ese tipo de cosas son las que creo que aunque hemos hablado también de trabajos de modelos animales experimentación animal y demás ahí creo que hay mucho más gente que podemos tirar que tenemos colaboradores y posible gente interesada y bueno de hecho están trabajando allí en eso pero en el tema de diseño gestión de estudios clínicos y eso es donde tenemos más cuello de botella también hay algunos biomarcadores que se están desarrollando de acuerdo a la digamos la actividad de esta molécula que también estamos desarrollando y estos proyectos pues son parte de las cosas que se podría unir una persona que quisiera ya una parte experimental pero más relacionada con la química con la instrumentación química bueno viene muy bien por supuesto que sepan redactar y que sea y que maneje instrumentación analítica y por supuesto que maneje el inglés y demás pero que redacte bien es muy importante eso es una cosa que no se ha cuidado mucho en la educación de ahora así que los que sabéis redactar bien aquí se valorará pero que sepáis que eso es importante que se entienda lo que escribís y que lo pueda entender cualquiera y se va a expresar bien las ideas bueno en el siguiente siguiente diapositiva un poco de resumen de nosotros en la actividad de esta molécula en animales pues la que le hemos trasladado ahora a ver si funciona en humanos y la primera enfermedad que queremos tratar es Alzheimer por el impacto que tiene el coste de una persona que tiene sufrir Alzheimer puede ser entre 14.000 y 42.000 euros por año entre la gente que tiene que estar cuidando de esta persona o tiene que estar dándole los medicamentos y demás y el coste de los medicamentos pues la verdad que es un coste muy elevado y aquí va a más porque cada vez la esperanza de vida es mayor y a partir de los 85 años pues sufrirán Alzheimer pues un porcentaje bastante importante entre el 15 y el 30% de las personas dependiendo si hombre o mujer bueno la acción de este medicamento se basa en una hormona esteroideas que bajan con la edad su nivel y sobre todo hay un balance entre la forma sulfatada y no sulfatada que es lo que puede influir esta molécula la parte sulfatada parece que tiene actividad pues que es protectiva incluso regenerativa frente a la neurodegeneración y además pues parece que actúa bueno seguramente sabréis que la restricción calórica y el ejercicio físico son de las únicas formas que se puede intervenir para prevenir Alzheimer Parkinson y este tipo de enfermedades pues parece que esto está relacionado con ese tipo de ruta así que tiene su sentido tiene un mecanismo de acción que tiene sentido que ya parece que puede estar la epidemiología apunta que está que beneficia y que protege y que regenera frente a la enfermedad neurodegenerativa y en principio tiene todo sentido además siguiente diapositiva por favor aparte bueno como ya he mencionado el fármaco pues extiende la vida como un 15 un 20% la vida del gusano de ratón y también en ratones baja mejora la memoria en tres meses un ratón viejo puede recuperar la memoria tiene también restaura la actividad colinérgica de de cerebro o sea con lo cual es uno de los factores que se ven disminuidos que se ven suprimidos en el Alzheimer o sea se destrozan las neuronas colinérgicas y esto parece que lo restaura siguiente diapositiva y para colmo pues el fármaco encima se ha utilizado ya en humanos porque se utilizó en un programa de cáncer que no pasó digamos en fase 2 se quedó porque no mejoraba mucho lo que había en el mercado pero bueno lo que queremos ver nosotros es otra actividad es neurodegeneración y ahí es donde tenemos actividad de propiedad intelectual y además ya sabemos que tenemos un biomarcador que es ver el balance de estas hormonas esteroideas entre las formas sulfatadas y no sulfatadas que pueden ser modificadas con este fármaco ya se sabe que de 2 a 4 veces que es más o menos lo que debe de restaurar frente lo que en enfermedad de Alzheimer por ejemplo disminuye eso alrededor de 2 a 4 veces este ratio y parece que este fármaco lo restauraría es un mecanismo nuevo está relacionado también con la deposición de beta-amiloide de agregación de beta-amiloide porque esta proteína se desagrega en los modelos animales o sea que tiene también esa meta siguiente diapositiva bueno estamos en el proceso de hacer estudios clínicos ya de esta molécula y de la parte preclínica pues estamos también viendo variaciones de combinar este fármaco con neuroesteroides con esteroides que activan de alguna forma algunas funciones en el cerebro y ver combinaciones que puedan ser efectivas porque pueden incluso mejorar la que tenemos ahora mismo la formulación que pudiéramos tener del fármaco así que bueno en toda esta historia invitamos a que si hay alguno que esté muy interesado en el tema esto es un hay que decir que es de alto riesgo pero es muy ambicioso ahora mismo la empresa es pequeñita todavía somos dos personas pero la idea es que se incremente con las inversiones y demás pues se incremente pues en dos años pues tengamos de 10 a 15 personas y subcontratando casi todas las actividades pero haciendo una actividad muy intensa para sacar este fármaco al mercado creo que con esto ya me someto a vuestras a vuestras preguntas muchísimas gracias Ángel sí bueno dices que tiene mucho riesgo pero mucha rentabilidad muchísima la posibilidad de esta empresa es impresionante y de hecho así se ha visto y lo hemos visto en la CESGEL con todos los mentores lo han visto también muchísimo potencial ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna curiosidad? bueno yo sí quería primero agradecer a Ángel su participación que ya viene siendo habitual y todavía por esa razón pues más más agradecido en segundo lugar que creo que para los que no conozcan el mundo de la empresa participar en un proyecto que arranca es una oportunidad que no se presenta todos los días mucha gente piensa que ir a una empresa ya formada y demás pues va a ser más ilustrativo pero yo creo que es al revés porque le van a asignar un trabajo dentro de una cadena mientras que aquí es la cadena entera por eso a mí estas ideas me encantan y si a eso unimos quien es la persona que lo lidera que es el doctor Cebolla pues es que el éxito está garantizado así es que vamos si yo tuviera la tesitura ahora de buscar ese empleo pues yo sería el primero en pedirlo gracias muchas gracias gracias desde luego es un equipo excelente nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con ellos bueno mucho durante mucho tiempo pero está muy estrechamente estos últimos cinco meses y la verdad es que tiene un potencial brutal y además un equipo muy profesional y muy trabajador y con el que vais a aprender muchísimo eso sin duda pues Ángel muchísimas gracias y ahora tenemos a Cristina del Hospital Universitario Virgen de la Nieve Cristina que también es súper interesante un proyecto también muy muy interesante Cristina es profesora ayudante doctor del Departamento de Bioquímica Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y también su especialidad investigadora se ha centrado sobre todo en farmacogenética desde la edición de su carrera científica ha publicado también 39 artículos científicos de alto impacto con unos índices muy altos y bueno quiere aumentar su experiencia y expandir sus límites profesionales y ha trabajado en centros de reconocido prestigio tiene una un liderazgo que viene avalado por su papel en la unidad de farmacogenética del Hospital Virgen de la Nieve ha dirigido y actualmente dirige también ocho tesis doctorales ha tutorizado 30 TFM y 12 TFGs o sea que imaginaros los trabajos del fin de grado del fin de máster que ha evaluado que ha ayudado y Cristina muchísimas gracias en estar con nosotros hoy aquí no sé si quieres compartes tú la sí la voy a compartir yo ¿vale? porque así puedo pasarla yo mejor sí es mejor por supuesto pues nada el cuadradito verde ¿sabes cómo funciona Zoom? no muy bien pero bueno espérate ¿ve un cuadradito verde abajo en el centro? si le da y te pone comparte pantalla y ya le da a la pantalla ¿se ve mi pantalla o no? no se ve Cristina ¿no? no se ve está la de que tenía el profesor o ya o entonces darle el orden mejor porque no sí ya está sobre esta bueno pues yo lo que quiero presentar un poco es lo que hacemos allí en el servicio de farmacia en la unidad de farmacogenética las líneas que llevamos y definir un poco lo que es farmacogenética y presentarlo un poco porque para la mayoría de la gente no saben sí lo que es la farmacogenética bueno estamos en la unidad de farmacogenética en el hospital universitario Virgen de las Nieves y nuestra finalidad es se realiza una serie de test genéticos para ver si una serie de fármacos responden o no mejor a un tratamiento una serie de pacientes responden mejor o no un tratamiento vale pues ahora mismo las líneas que tenemos son tanto la farmacogenética como la nutrigenética y pues se aceptan a todo tipo de tanto licenciados como en formación profesional máster etcétera vale vale puedes pasar mira vale entonces en primer lugar vamos a definir lo que es la farmacogenética que es un concepto que no es algo nuevo sino ya tiene su antigüedad vale desde William Osler fue el primero que definió lo que es la farmacogenética reconoció que había una variabilidad intrínseca de cada individuo cada individuo pues respondía mejor o no a un tratamiento en función de una serie de variables como el sexo la raza el peso y cada eso influía que respondiera mejor o no al tratamiento y en sí lo que es lo que a día de hoy es un problema sanitario ya que los los fármacos utilizados a día de hoy pues dan muchas reacciones adversas y debido a esas reacciones adversas pues en este caso en Estados Unidos 2,2 millones de personas son hospitalizadas lo que equivale en España a unas 250.000 hospitalizaciones al año y lo que es unas 40 muertes al día entonces tanto eso se deriva tanto con la eficacia de los fármacos porque al tener esas tasas de reacciones adversas para el paciente responde peor y aún y esas reacciones adversas lo que deriva también son ingresos hospitalarios y un gasto para el sistema sanitario hay diferentes conceptos uno es la farmacogenómica la farmacogenética y lo que es un biomarcador genómico la farmacogenética consiste tanto en la investigación de variaciones de ADN como de ARN en la respuesta a los fármacos lo que nos va a dar lugar a identificar nuevas dianas terapéuticas y ya en sí la farmacogenética es una parte de la farmacogenómica que estudia solo la secuencia del ADN lo que nos permite construir una base genética y nos va a aportar unas diferentes respuestas de los pacientes a un mismo fármaco y ya lo que es un biomarcador genómico puede ser tanto de diagnóstico como pronóstico de predicción y ya una característica medible del ADN o del ARN y es un indicador biológico normal en el caso de diagnóstico pues nos van a permitir clasificar la enfermedad de pronóstico aportan información de la aparición y evolución de la enfermedad y depredición nos va a permitir antecedernos si un paciente va a responder o no al tratamiento o va a presentar toxicidad a dicho tratamiento entonces el modelo actual que tenemos es un pool de pacientes que ante un mismo diagnóstico reciben un mismo tratamiento una serie de pacientes van a responder bien a ese tratamiento otro de ellos van a responder bien pero van a tener toxicidad otro van a tener toxicidad pero responden bien y otro pool de pacientes tienen toxicidad y no responden bien entonces nuestro modelo es identificar a todo ese pool de pacientes y identificar bueno en este pool de pacientes los que responden bien sin toxicidad tienen una dosis estándar los que no responden se les aumenta la dosis y a los que tienen toxicidad se les disminuye y los que tienen tanto toxicidad como que no responden pues se les ofrece una terapia alternativa entonces identificar este tipo de pacientes nos va a permitir obtener una medicina endivializada y lo que supone un beneficio para el sistema sanitario porque disminuye las reacciones adversas va a permitir elegir un fármaco más seguro un mejor cumplimiento del tratamiento mayor probabilidad de éxito terapéutico así como una disminución del coste para el sistema sanitario por otro lado otra de las líneas que tenemos abiertas es lo que es la nutricionética que es una rama es una rama de la genómica nutricional que tiene como objetivo estudiar las variaciones genéticas de las personas que influyen en el metabolismo de los nutrientes la dieta y lo que está asociado a esta a día de hoy tenemos una línea de investigación que lo que determinamos es una serie de polimorfismos que está en el metabolismo de la vitamina D y estamos viendo si eso influye con el desarrollo de enfermedades tanto oncológicas como inmunitarias y a su vez también en el caso de pacientes que ya tengan esa enfermedad vemos si esa serie de polimorfismos en esta ruta metabólica influyen en que tengan una mayor supervivencia o no en esta diapositiva es un ejemplo de toda la ruta metabólica de esta vitamina y son todos los polimorfismos que se estudian a lo largo de esta cascada tanto en el receptor como en los citocromos etc. y ya en la última diapositiva que están las líneas de investigación que llevamos a cabo entonces tenemos farmacogenéticas en oncología tanto en cáncer de mama como colon, pulmón etc. en oncopediatría en leucemia linfoma y otras neoplasias en enfermedades en farmacogenéticas en enfermedades autoinmunes como la psoriasis esclerosis artritis reumatoide en enfermedades pulmonares como el asma EPOC y la fibrosis quística y ya lo que he mencionado sobre la nutrigenética entonces todas estas líneas están abiertas a día de hoy en la unidad y cada una de estas líneas pues está encabezada por personas que están ya en su última fase de lectura de tesis doctoral entonces en el laboratorio pues tenemos 10 personas cada una lleva a cabo estas líneas y estamos abiertos a todo a todo tipo de estudiantes ¿vale? nada más yo que soy bienvenido quien quiera participar colaborar con nosotros y encantado ¿vale? muchísimas gracias Cristina gracias 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 por ver el video